Y ahora nuestro compañero Juan David nos va a hablar sobre un concierto rockero que ofrecerán 180 niños del Centro Amar. ¿Con qué objetivo, Juan David? Sí. Mi queridísima Lina, pues le preguntamos a los niños, ¿están listos para roquear o no? Bueno, pues les contamos, más de 180 niños ya se están preparando desde aquí, desde el Centro Amar, que queda ubicado aquí en la localidad de Chapinero. Tienen una estrategia muy interesante. Ellos son, mire, con camisa blanca, van a entregar un concierto el día de hoy de rock. Van a hablar sobre temas de no al trabajo infantil. Subdirector, bienvenido a Arriba Bogotá, en que consiste la iniciativa. La iniciativa es evitar que los niños sean sometidos o sean objeto de trabajo infantil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros desde el año 2020 estamos organizando conciertos que precisamente los participantes son ellos. Son un grupo de rock del Centro Amar de Chapinero que se dedican a divertirse, a aprender, a compartir con los demás niños. Y eso, nosotros logramos con eso evitar o minimizar el trabajo infantil. Sí, minimizar el trabajo infantil. ¿Tú cómo te llamas? ¿Qué parte haces de la banda? ¿Qué haces? ¿Tocas en un instrumento o cantas? Bueno, mi nombre es Diego Alejandra Acevedo Ariza y yo canto. Me gusta mucho cantar y cantamos Dime Cómo Quieres, Senderito de Amor, Pies Descalzos y Un Poco Loco. Y próximamente vamos a cantar Despacito. Despacito, imagínate. Tú cantas también, ¿no? Me decías, ¿qué vas a cantar el día de hoy? Vamos a cantar La Gallina Turuleca y La Rumbera. La Gallina Turuleca y Rumbera. ¿Y tú sí eres rumbera o no? Sí. ¿Sí eres rumbera? Subdirector, hay algo muy importante si la gente de pronto quiere saber dónde se va a realizar ese concierto de pronto para que se echen la pasadita ahorita. ¿Y a qué hora es? Gracias. Hoy, 18 de octubre, es a las 9 de la mañana en el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco. ¿Y gratis para que la gente pueda llegar? Por supuesto, gratis para que vayan, para que vean los niños cómo se divierten. A las 9 de la mañana, mire, todavía estamos a unos 40 minuticos más o menos para que puedan acercarse los televidentes. Biblioteca Virgilio Barco, 9 de la mañana en puntico. ¿Cómo es que es el eslogan? ¿Sí a roquear, no a qué? ¡De trabajar! Bueno, los dejo, mis queridos televidentes, con este mensaje tan importante aquí en Arriba Bogotá, que si le responde a la ciudad, ¿no a roquear y sí a qué? ¡A trabajar! Bueno, era al contrario, ¿sí a roquear y no a qué? ¡A trabajar! Ahí está. A roquear con la gallina, turuleca, cuando vi muchísimas gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.